¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Hola Javi! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡No me ha llegado a grabar que voy esprintando el primero que yo oí! ¡Y no me ha llegado a sacar ni siquiera! ¡Que voy a llegar el primero! ¡Voy corriendo! ¡Hago así como que corro! ¡Aquí ando como Rajoy! ¡Venga! ¡Allá que vamos! ¡Ya cuando llegue el primero!